La invasión de banquetas por los comercios en el centro de Río Verde pone en riesgo a los peatones y personas con discapacidad que para transitar tienen que hacerlo por el arroyo vehicular. En ese sentido, el titular de comercio Emilio Tagle Ávila comentó que siguen trabajando principalmente en las fruterías, que es donde más existe el problema. Nos estamos coordinando con el mercado y eso lo estamos manejando con seguridad pública. Acá veo, te aclaro que en las fotografías que nos mandaron nosotros encontramos más del doble todavía de invasión y actualmente ya están, los mismos locatarios nos están apoyando para cuando vean la más mínima invasión, hacer la notificación inmediata y actuar nosotros. Para lo que es la operatividad ya antiestorbo, sí le hacemos tres notificaciones por escrito. Señaló que regularmente realizan recorridos o atiendan los reportes de la misma ciudadanía que se ve afectada, pero son pocos los comerciantes que aceptan la falta y retiran los obstáculos. Con este mismo locatario, el día de ayer ya quedó alineado, quedó completamente comprometido para que ya no se vuelva a suscitar un evento como este. Básicamente es todo alrededor del mercado Colón, todo alrededor es la misma problemática, la invasión de áreas que es fuera del límite permitido. Con estas personas no hicimos notificaciones, lo hice personalmente, me presenté y llegamos a buen acuerdo, el señor aceptó su falta, la enmendó y no hicimos ninguna notificación. Indicó que por el momento los operativos antiestorbos fueron suspendidos hasta nuevo aviso, aunque de manera permanente se realizan verificaciones en las inmediaciones del mercado Colón. De momento no los podemos llevar a cabo, estamos esperando órdenes de nuestros jefes para poder llevarlos a cabo nuevamente y reordenar esta problemática de antaño. Para Noticieros Cable ERB, Guadalupe Gutiérrez.